Sí, el mejor negocio público que hemos hecho ha sido el de no construir el aeropuerto en Texcoco, que estaba estimado en 300 mil millones. Se decide no construirlo, aún pagando, porque cuando ganamos se adelantaron a contratar obra pensando de que así nosotros ya no nos iba a quedar más que continuar con esa obra fraudulenta, con ese pozo de corrupción. Bueno, pues se cancela, tenemos que destinar 100 mil millones a la cancelación de la obra, pero el nuevo aeropuerto Felipe Ángeles nos va a significar 75 mil millones. Entonces, aún pagando, y que nos queda todo el terreno, el predio, para un parque ecológico, vamos a tener un ahorro de 125 mil millones de pesos. Es casi lo que nos va a costar la construcción del Tren Maya. Ese fue el mejor negocio público.